Gente de donde somos Punto P, nos encontramos aquí en el estreno de Amigos con Beneficios y nada más y nada menos que con la banda Buraco. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Yakumo, Isaac. Yo soy Checo. ¿Qué tal? ¿Qué expectativas de la película? ¿Qué es con Justin Timberlake como protagonista? Sí, 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 habíamos escuchado eso y aparte nos sentimos un poco identificados con ese tipo de película porque precisamente nuestro disco habla un poquito sobre ese tipo de temas. A ver, muestran un poquito cuál es el disco. Acá. Nuestro disco, mira acá está. ¿Cuál es el nombre del disco? Incontrolable. El disco habla sobre temas juveniles, así como van a encontrar en esta película con Mila Kunis, con Justin Timberlake, tratamos de tocar este tema de lo cual la gente de nuestra edad y también de más edad se sienta identificados y ya próximamente en la venta pueden entrar a nuestro facebook.com slash buracoband y a buracoband.com y ahí van a ver próximamente nuestro video. Muchas letras con las cuales la gente se puede sentir identificada y sobre todo que tiene un sonido bien fuerte, bien... donde vas a poder expresar y sentir todo lo... ¿Se sienten identificados tal vez con el personaje de Justin Timberlake? Puede que sí. ¿Quién podría ser tu amiga con beneficio? ¿Tú? Podría ser. ¿Quién podría ser? ¿Quién podría ser? Ella. Yo creo que tú podrías ser. Sí. ¿Dónde somos punto P? Gente, y ahora miren con quien nos encontramos, con la gran cantante Nicole Pillman. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí esperando ya el estreno de Amigos con beneficio. ¿Qué expectativas tienes en la película con el guapísimo de Justin Timberlake? Divertirme, me encanta Justin, de hecho es un artista que ha marcado una generación con el grupo, con Ensign y creo que somos fans todas las chicas de nuestra edad, pero me encanta también cómo actúa, lo hace muy bien y las comedias románticas que hace son muy divertidas. ¿Tienes algún amigo con beneficio? No, nunca he tenido un amigo con beneficio, siempre enamorado y después vienen los beneficios. ¿Y quién te gustaría que podría ser un amigo con beneficio? No sé, me pones en aprieto porque he venido con mi enamorado hoy día, entonces... Ahora promocionando mi nueva canción, Ahora No, ahora no, se llama La Balada, que suena en Radio Ritmo Romántica, tu radio de balada, la pueden escuchar y el videoclip de mi balada entre la espalda y la pared suena en... está rotando en HTV, así que lo pueden pedir por arroba HTV música por el tweet. Un beso para todos mis amigos de dondesomos.pe, su amiga Nicole Pillman. ¿Qué tal gente de dondesomos.pe? Nos encontramos aquí con la gran cantante Sandra Munte. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, acá pues a punto de ver Amigos con Derechos. ¿Qué expectativas de la película? Muchas expectativas, es el churro que vamos a ver en este momento, imagínate. No, no, no. ¿Tienes algún amigo con Derechos? No, 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 eso sí, yo no. Me parece entretenida el tema que se va a tratar acá porque pasa mucho últimamente que hay esto de los Amigos con Derechos, pero a mí no me ha pasado y soy un poquito más reservada en ese tema. ¿Lo tendrías? No lo sé, si es Justin Timberlake, podría pensarla dos veces. Ahorita es el lanzamiento del disco en la primera semana de noviembre y ya vamos a estarles contando más detalles acerca de eso. Y bueno, ya viene el disco, vienen algunas presentaciones que vamos a estar haciendo, así que espero que les gusten y contar con ustedes el día del evento. A dondesomos.pe, les mando un besote, sigan conectados y ya nos estamos viendo. ¡Gracias!